¡Bien! Bajo agua fría, bajo agua fría, bajo agua fría Hay que poner una quemadura, una quemadura Para que deje de doler Bajo agua fría, por mucho tiempo, por mucho tiempo Hay que dejar una quemadura, una quemadura Para que deje de quemar Tanto duele cuando te quemas, que te hace llorar Pero hay dos cosas que debes recordar Dile lo que pasó a una persona mayor Y búscate agua fría, para quitarte el dolor Bajo agua fría, bajo agua fría, bajo agua fría Hay que poner una quemadura, una quemadura Para que deje de doler Bajo agua fría, bajo agua fría, por mucho tiempo Por mucho tiempo, hay que dejar una quemadura Una quemadura, una quemadura Para que deje de quemar Bajo agua fría, bajo agua fría, bajo agua fría, bajo agua fría Bajo agua fría, bajo agua fría, bajo agua fría Bajo agua fría, bajo agua fría, bajo agua fría Bajo agua fría, bajo agua fría, bajo agua fría Bajo agua fría, bajo agua fría, bajo agua fría Bajo agua fría, bajo agua fría, bajo agua fría